Hola, ¿qué tal mis amores? Bienvenidos un día más al canal. Bueno mis amores, si queréis saber cómo me he hecho este cabello, iros a mi TikTok o a mi Instagram, que vais a tener el vídeo ahí, súper cortito, es Cafrica Glam, como el canal de YouTube. Bueno, en los comentarios ha habido chicas y chicos que también ven en nuestros vídeos y me han escrito, me han dicho que quieren saber cómo hacer las particiones para hacer las trenzas africanas. Bueno, vamos a reaccionar a un vídeo que creo que lo explica súper, súper bien. Es de una youtuber americana, se llama Adaisa Miriam. Vamos a reaccionar a su vídeo y ella explica súper bien, porque creo que es mejor que vayamos viendo el vídeo y así vayamos corrigiendo lo que sí, lo que no, lo que me parece bien y lo que no. Si estáis de acuerdo, dejadme en los comentarios también, así pues debatimos un poquito y por qué nos parece bien o por qué sí os parece bien. Así que nada, vamos a comenzar. Bueno, utiliza gel, que también lo hemos utilizado en muchos vídeos, muchos clips o... Y un peine pequeño, es recomendable peine pequeño, porque te va a ayudar, sobre todo la parte de atrás, los que tienen punta, que te van a ayudar a ser muy precisos y que la línea sea súper bien definida. Sobre todo si eres principiante, es recomendable que utilices este tipo de peines. El método que hoy utiliza en este vídeo está claro que va a ser... Puede ser de dos formas, puede ser del tipo triángulos o puede ser del tipo cuadrado. No va a ser redondo, porque como os dais, si os dais cuenta, los está haciendo como líneas. Entonces, solo puede ser o triángulo o puede conseguir unas particiones en cuadrado. A mí en triángulo me gusta muchísimo, pero hago más cuadrados a las clientas. Como veis, ha partido esta parte delantera muy bien, ha hecho una línea en medio y ha puesto como estas dos partes para que le resulte mucho más fácil a la hora de poder realizar las tresas de adelante, que son mucho más complicadas, que queden bien, sobre todo en la dirección, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Si os das cuenta, os está enseñando muy bien la parte donde va a empezar, que es por encima de su oreja, es decir, la línea, el peine pasa por encima de su oreja y traza hasta el otro lado. Le aplica un gel, puedes preguntarte de por qué aplica un gel. En realidad, ese gel es para darle mucha más precisión. Este gel no es el tipo de gel que utilizamos para hacer los baby gels normalmente. No es un gel un poquito más fuerte y te da como más precisión que cada pelito vaya por su lado, que no se entrelacen porque luego estorban o se ve la línea definida, que es lo que ella quiere conseguir aquí. Así que vamos a continuar. La verdad que la línea le está quedando perfecta. Después de eso lo asegura muy bien para que no le estorbe y va a continuar haciendo lo mismo. Una vez que ya ha finalizado la parte de atrás, lo va a hacer en la parte delantera. Aplica gel para que tenga mucha más precisión y que cada pelito, como os he dicho antes, vaya por su lado y que no estorbe y que se vea la línea muy nítida, muy bonita y todo. Pero en principio de cada lado ha hecho seis, ¿vale? Y ahora de cada lado que ha estado haciendo la línea de un lado a otro, ella va a empezar a partirlos. Y así vas a conseguir la partición correcta para hacerte las trenzas. Aquí he enseñado una cosa que yo creo que es muy importante, es que cuando estás haciendo las particiones tienes que fijarte muy bien que la línea de la que está por arriba no cruce exactamente. Voy a ponerle una foto para que lo podáis ver. Que la línea de la trenza o el pelo que esté por encima no sea recta cruzando hasta la que esté abajo. Tiene que haber como nudos. Es decir, si la línea de la que está encima empieza aquí, la otra tiene que empezar por aquí. Para que la trenza esté aquí y pueda caer por encima. Creo que es muy, muy, muy importante. Que tenéis que tener en cuenta también. Como bien os dije, la parte delantera, ella va a volver a hacer dos en los últimos de adelante porque eran muy grandes. Y todo esto le ha durado como unos 26 minutos hacerlo. Y súper bien. Y te facilita muchísimo el trabajo a la hora de hacerte a ti misma las trenzas. Este método me gusta muchísimo. Creo que cualquiera de vosotras lo puede hacer. Yo incluso estoy pensando en hacerme trenzas y utilizaría este método porque creo que es muy, muy fácil, muy sencillo, no tardas nada. Y te ahorra mucho tiempo una vez hayas hecho las particiones. Te facilita mucho el trabajo, ahorras tiempo y nada. Dejadme saber en los comentarios qué otra parte queréis que veamos o que hagamos aquí en el canal. Ya tengo un vídeo de particiones que también os voy a enseñar cómo hacerlas cuadradas y cómo hacerlas en triángulo y redondas. Básicamente es hacerlo en círculo. Pero básicamente eso es todo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Este método es muy fácil. Creo que lo puede utilizar cualquier chica o chico que se quiera hacer trenzas o que quiera hacer a otras personas trenzas también. Te va a facilitar muchísimo el trabajo. Y nada, me ha encantado. Espero que a vosotros también y a vosotras. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Nos vemos aquí en el siguiente vídeo. Os mando un besote enorme. Bye.